www.perezceledon.go.cr es el sitio web de la Municipalidad de Pérez Celedon que fue lanzado hace más de un año con todas las renovaciones y que logró ubicarse en el puesto número 4 del ranking de municipalidades según el Índice de Experiencia Pública Digital, mientras que en el ranking general obtuvieron la posición 23, superando la del año anterior que fue la 58. Este fue el resultado de la implementación de nuevas tecnologías al servicio de la comunidad, brindando un sitio mucho más dinámico y ágil a la población. Además quedó por encima de otros municipios que invierten más recursos y hasta hacen contrataciones, pero que aquí se realizó con el trabajo de los mismos funcionarios del Departamento de Informática. Esto es un puesto bastante interesante e importante para nosotros por la diferencia de presupuestos que se le asigna al área de tecnologías de información y también porque fue un desarrollo interno, o sea, fuimos nosotros mismos los que desarrollamos el producto. Entonces, con esa característica en el presupuesto, logramos hacer bastante y posicionarnos en el cuarto lugar por encima de varias municipalidades que tienen tal vez un presupuesto mayor y antes estaban dominando el ranking. El ranking básicamente lo que evalúa es la experiencia que tiene el usuario en el sitio, qué tan fácil es de usar, qué información logra conseguir y todas las facilidades que se le brinden al respecto, trámites, información por secciones, ubicación, temas de interés y cosas por el estilo. Las renovaciones son constantes. Se le iba agregando, básicamente el sitio que tenemos en diciembre no es el que tenemos ahora, por todas las características nuevas, ni tampoco fue el que presentamos en la apertura cuando se inició. Ahora es un sitio que tiene más trámites, más interacción, aplicaciones, incluso tiene lo de los pagos en línea, que es uno de los grandes fuertes que manejamos ahorita. El interesado puede encontrar un gran número de servicios en línea, información, realizar trámites y consultas varias, entre ellas solicitud de certificados, consultas de patentes, formularios, pagos y otros. También las predeclaraciones de propiedades y el registro de proveedores se podrá efectuar por este medio. Asimismo, se pueden hacer los pagos sin necesidad de ir a hacer fila. Tiene seis grandes secciones, que son los que catalogamos a los visitantes. Es decir, la parte de gobierno, es la persona que ingresa y que ocupa normativas, ocupa información acerca de la municipalidad como el gobierno local. Luego tenemos la parte de contribuyente, que es la persona que busca realizar trámites, encontrar documentos, formularios, para venir a la municipalidad y obtener permisos o cosas similares. Tenemos las otras secciones, que serían la parte académica, donde podemos ver documentos, leyes y está enfocada como un perfil de un estudiante o alguien que está realizando investigaciones, que puede encontrar esa información. Vienen nuevas innovaciones. Entonces, pese a que no lo hemos empezado a publicitar con mucha fuerza en redes sociales, hemos tenido una respuesta muy interesante por la gente y se han recaudado alrededor de unos 30 millones por esa parte. Superando, a veces, incluso lo que es la oficina periférica o los pagos que se realizaban antes con el Banco Nacional. ¿Viene alguna mejora adicional? Claro, estamos trabajando en agregar más información en lo que es el Open Data, que ya es propio de nosotros, es otro desarrollo interno. Estamos creando la parte de compra de tiempo para estacionamientos. Estamos trabajando en otras secciones, aleaños al sitio y mejorando más que todo la parte del turismo para apoyar el comercio y el turismo local. De esta manera buscan que más personas ingresen a la página y la utilicen, así no tendrían que hacer largas filas para ser atendidos.